¡Muy buenas a todos chicos! Estamos en un nuevo vídeo y por fin llega la última parte Bueno, por fin, me da pena en verdad, porque está siendo muy divertido O sea, no sabéis que estamos grabando todo esto seguido Y estamos viendo el show completo Pero, bueno, la anterior parte, que si no la habéis visto, os recomiendo ir a verla ya O sea, ha sido increíble, nos hemos reído muchísimo, o sea, pero muchísimo Yo creo que es de las veces que más se ha reído Sofía, por ejemplo Ha sido espectacular Y hoy vamos a ver la última parte Es un poquito más larga, ¿vale? Son 25 minutos en total ¿Qué opinas? Tengo muchas ganas así de verla Hay muchas, muchas ganas chicos Y de verdad que estos vídeos así que, bueno, son una sección Obviamente no va a ser siempre así No siempre hacemos durante casi una semana lo mismo Pero, pues esto ha sido una ocasión especial Tanto para agradecer a nuestro amigo Eric Como, obviamente, pues conmemorar a los Tres Tres Tigres Que son unos cracks increíbles Y que nos trataron allí en Monterrey muy, pero que muy bien Pues hemos hecho esta excepción de ver durante 4 o 5 días Los mismos, el mismo tipo de vídeo O el mismo vídeo en diferentes partes Así que nada, espero que os haya gustado Que si no habéis visto el resto de partes Por favor, ir a verlas Porque no, vamos, no tiene ningún tipo de desperdicio Os dejaré el vídeo en la descripción Con todas sus redes sociales Para que os paséis a ver lo que queráis Obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de recomendación Que nos hagáis Porque siempre estamos ahí atentos, ¿vale? Hace unos días me pusiste, no, claro Pero que es que, como el que nos pagó para recomendarnos la... Sí No, es que claro, como te han pagado Pues por eso haces caso, ¿no? A nosotros es la primera vez que nos pagan Para recomendarnos algo O sea, normalmente todo lo cogemos en los comentarios Pero obviamente tenéis que pensar Pues si alguien paga, tiene prioridad Exacto Obviamente yo agradezco mucho a la gente Que me lleve siguiendo años Y siempre les hago caso Siempre les he hecho O sea, es que está genial que sigáis recomendando Si de casualidad, justo en un comentario Pagan Pues es que esa persona quiere mucho Claro, claro Y obviamente, pues es como está pagando por un servicio, ¿no? O sea Sí, pero realmente hacemos caso siempre Exacto Si nos hemos hecho caso ayer O hacemos caso mañana Y si no ha pasado ¿Sabes? Que si vosotros comentáis Os vamos a leer Así que os agradecería por ahí un comentario fuerte Y nada No nos olvidemos más Dejad un pedazo de like Suscribiros, el comentario Que no se os olvide Y vamos a ver la última parte de México Media Vamos allá De los tres tristes tigres Let's go Vale chicos, vamos allá He decidido ponerme el sombrero para conmemorar Monterrey Y pues obviamente agradecerle a Carlos Que fue el que me lo regaló con Esme Así que, nada Dicho esto Comencemos Si no quieres decir la palabra cabrón Existe la palabra Oye, además vamos a juego, ¿no? En plan, mi sombrero con tu ropa Un poquito Sí, el que está la verdad No manches Yo creo que ese es de los más usados O los que aplican A la bestia Sí, 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 sí O no, que otro ridículo que dice Chihuahua Me dé chingada al chihuahua Pero bueno, es que Las palabras altisonantes son Importantísimas para expresarnos correctamente Por eso decidimos hacerles un homenaje Y surgió esta canción Que pues Habla de nuestras palabras altisonantes Se las queremos Se las queremos Vamos a ver Y esta también va con el mariachillo Así que Muchachos En chinga Pónganse chingones Por favor Para que la canción salga chingona No quiero que salgan con chingaderas O menos chingo Solo es por poner ejemplos Esto lleva por título Y se llama Ch-T-M Por sus siglas en inglés Chingueso na tu madre Ch-T-M Tío, no sé por qué soy el único Que el único que parece Que no toca de los tres es Eric Tú te ves la guitarra Y parece que no está haciendo nada O sea, parece que está haciendo como playback A ver, no me he fijado Mira Para que la canción salga Pero mira Son como O sea, es como más Tranquilo, ¿sabes? Como menos movimiento Que es diferente Ellos dos le dan como más Hombre, no Es que este está con la No, ya, ya Pero por eso Es que la guitarra eléctrica Prácticamente lo único O sea, tiene tres cuerdas No, ya, ya Pero me refiero que parece que Como más Tranquilamente Es un dicho Lo de tres cuerdas Tiene como cinco Pero Sí, pero que más O seis Bueno, pues realmente Tiene las mismas cuerdas que esta, ¿no? Yo creo O sea, pero se tocan diferente Y aparte esa la tienes que tocar Estas con Con poco que toques suena más Ya Ah, claro Es justo Justo es eso Pinchera Tintín Que difícil es explicar Una maldición al hablar Y al hacerlo sin duda Te vas a pendejar Real Bien No, solo La canción No lo sé Lo sé Tendrá comparación Jamás le llegará Pues nada ofende mejor Que un lindo y hermoso Chinga tu madre Chinga tu madre en coro, ¿sabes? ¡Gaaron! Tranquilo ¿Les hiciste así y les cayó como por ahí? No, para el ingeniero de audio Ok, ok Bueno, déjame correr a estos muchachos ¡Esperate, espérate! Déjame correrlos a mí Yo no los he corrido a ninguna vez Ah, pues sí, de verdad Ah, pues échale oigan chicos mañana el favor de retirarse porfis oigan oigan también es un camerino pónganse cómodos jesús ¿se puede saber por qué hiciste eso desaprovechaste una oportunidad para ser déspota ya son muchas maldiciones Pedro Diosito nos va a castigar justo nos va a castigar Diosito si él todo lo sabe y entiende perfectamente que no estamos diciendo grosería a nosotros estamos explicando cómo habla el mexicano esto no es en serio ¿y si no entiende? ¿no entiende? si puede estar arriba así ah caray alguien dijo grosería ah no hay pedo lo que sí puede pasar es que el público se sienta ofendido con las malas palabras porque otra cosa que es muy característico del mexicano es que somos religiosos muy religiosos que no vayamos a la iglesia es otro pedo pero somos bien religiosos de hecho casi el 80% de los mexicanos somos católicos eso quiere decir que la mayoría de los que están aquí hicieron la primera comunión los bautizaron de chiquitos ay ya no seas alborero güey tranquilo no dije ningún albor dije los bautizaron de chiquitos de chiquitos el chiquito diferente y los que están viviendo juntos están casados por la iglesia es lo que quiero pensar si hay gente que esté viviendo el pecado haga el favor de abandonar el recinto oigan oigan ¿pueden levantar la mano los que están viviendo en pecado? porfa levanten la mano ahí está oigan pueden quedarse más que sea la última vez este porcentaje ha estado disminuyendo año con año porque mucha gente está optando por o cambiarse de religión o hacerse ateo o hacerse agnóstico yo ya me convertí en eso ¿en qué? en agnóstico bueno todavía no estoy muy seguro pero es que tengo entendido que es alguien que no se quiere meter en broncas de nada por eso opté por eso pues si es la idea del agnóstico está bien trae el concepto porque agnóstico es una suspensión de la creencia es alguien que no cree pero que tampoco descree entonces ¿eres o no agnóstico? a ver lo que dicen porque yo si me considero una creyente agnóstica o sea que no creo Chuy si no crees eres ateo no agnóstico no 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 Erick o sea no que no crean Dios si creo lo que no creo es que yo sea agnóstico porque si yo creyera tendría que no creer pero tampoco descree entonces yo creo que chingando es que soy un inga y si yo creo no 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 es mi creencia no diga nada no diga nada porque si es su creencia hay que respetarla no es que es verdad las creencias se respetan a mi hay muchas cosas que me han llamado la atención últimamente obviamente no digo nada ya tenía ratito de no ir a la iglesia hace poco fui y noté cosas que ha cambiado la iglesia se ha hecho muy tecnológica detalles por ejemplo que me llamaron la atención el padre ya no veía la biblia como normalmente todo lo veía en un iPad ¿serio? bueno está bien tecnología y el coro de ahí cantaba chingón yo dije que bonito pero no lo encontré el coro por ningún lado no ¿no crees que el mismo padre ponía un playlist un altavoz abajo de la sotana traía el celular y sin comerciales como que pagaba la descripción mensual digo de las limonas sale para eso imagínate la de las limonas sale para eso honestamente ahí en ese momento me sentí muy poco actualizado porque estaba una señora al lado mío y le dije señor ¿me puedes ir de dónde agarra una hojita para ir siguiendo la palabra? y se rió de mí la señora joven ya no hay hojitas todos estamos en un grupo de whatsapp el grupo se llama misa de siete con el padre Javier le dije bueno le paso mi celpa que me agregue y no quiso la señora ¿y eso? no ya la entendí la entendí porque me dijo no jóvenes que ya no confiamos en nadie ya hemos agregado desconocidos y de repente comparten un video que dice canto aleluya le das play y son gemidos en plena eucaristía en la ching por uno la llevamos todos pero que bueno es increíble otra cosa que me llamó la atención si se han fijado que casi cuando se está acabando la misa siempre hay avisos ahí también había avisos estaba una muchacha ahí diciendo le recordamos a toda la comunidad que esta semana las confesiones serán martes y jueves de seis a siete de la noche por inbox en facebook el padre estará conectado en ese horario y ha decidido dejarle menos penitencia a los que consigan más likes para la página le recuerdo la página www.facebook.com diagonal parroquia del santísimo rosario oficial no confundir con otras páginas esta página está verificada con una palomita con la palomita del señor el señor abuco dijo eso también la neta no dijo pero hubiera estado chido porque es una palomita también quedaba a ver yo no sé si esto es real yo creo que no en plan yo creo que se está inventando un poco es que puede ser tío pero porque yo he ido a misa ya que no están tan actualizados bueno vamos a los comentarios tíos acabando la misa porque el padre dijo a ver espera el padre dijo podemos ir en paz la misa ha terminado hashtag demodracias al señor la madre todo eso me llevó a pensar y dije se me hace que cambió tanto las cosas aquí en la tierra que cuando nos muramos también arriba va a estar bien cambiado todo se me hace cuando muramos no nada más rendiremos cuentas al creador de cómo fuimos como hijos como padres como esposos como ciudadanos también rendiremos cuentas de cómo fuimos en las redes sociales yo creo que sí yo creo que al morir Diosito te dirá bienvenido hijo veo que fuiste una buena persona en general aquí lo tengo en este pdf ahora te pregunto cómo te portaste en las redes sociales muy bien Diosito seguro sí a ver échame el celular y ahí es donde vamos a valer madre mucho y es que cuando te mueres no alcanzas a borrar nada todo se te queda ahí está el celo contraseña pues no que tú todo lo sabes nomás estoy calando tu fe ok vamos a ver entraré a facebook primero vamos a ver bueno creo que facebook está bien veo que compartías algunas fotos mías te lo agradezco hay un meme de un jesucristo haciendo así o sea de dios haciendo así es la boya ese meme tío es muy bueno solo te recuerdo que las oraciones con imágenes de piolín no son oficiales pasa a ver ahorita las borro vamos a seguir twitter lo voy a brincar porque yo tampoco lo entiendo mucho whatsapp ah caray que pasó diosito creo que vas para abajo pero por qué señor te puedo pasar las imágenes de piolín pero que digas que me parezco a marco antonio eso sí que no hasta se va a trabar dios de lo encabronado oigan de verdad tienen que tener mucho cuidado con lo que compartan de verdad está bien mal visto todo eso no compartan esas cosas lo del pasito perrón menos eso está bien mal todo esto que acabamos de decirles nos llevó a parodiar un canto de la iglesia y no es cualquier cosa eso obviamente no es cualquier cosa es algo delicado es algo que puede incluso ocasionar que los tres tristes tigres nos excomulguen pero nosotros lo hacemos con tal de divertirlos a ustedes y aún así hay un chingo de gente que ni lo valora pero bueno antes de interpretar este canto lo que tenemos que decir es una buena noticia y una mala noticia ¿cuál les gustaría escuchar primero? la mala noticia es que nos tenemos que despedir está bien nos quedamos es bien fácil aprovechar casi nunca dicen que no la buena noticia es que esta canción la presentaremos como si fuera la última pero ustedes y yo sabemos que no es la última porque cuando se acabe la canción nos iremos caminando rumbo al camerino y cuando estemos rumbo al camerino ustedes amablemente se agrupan y empiezan a gritar en repetidas ocasiones otra, otra, otra y ahí volteamos estamos triunfando bien cabrón regresamos y cantamos la que en realidad va a ser la última nos pueden apoyar de favor con eso son ustedes muy amables bueno damas y caballeros este canto lleva por título el pescador el pescador y ya lo están pidiendo en muchas parroquias de la comunidad está pegando bastante el pescador el pescador lo he entendido eso no me suena mucho un coro de iglesia no la verdad muy evangélico no es no 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 pero eso no ni de chiste suena un coro de iglesia no espera pues a lo mejor si se refiere que lo toques más angelical Pedro no no toques así toca como que bien fuerte y desafinado como que estás aprendiendo tu carita rara yo soy parte del coro se ha dicho eso tú sabes que hay en mi Facebook en mi muro no hay malas palabras y yo por inbox no envío desnudos Señor has mirado mis fotos en Instagram en Twitter y Snapchat no uso filtros que hacen la cara blanca y nunca vi al negro del WhatsApp muchas gracias con permiso lloran 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 Yo no lo había oído Y no me ha dado respuesta No me ha dicho nada Dice que siguen revisando en la arquidiócesis Lo que sí es Me mandó un mensaje Me dijo que lo más probable es que si es pecado Es pecado para todos los que se rieron Ya se chingaron ustedes también Disculpa Bueno, ahora sí vamos a interpretar Creo yo la canción más importante De este show Y digo que la más importante Porque el show se llama México Media Habla de nuestro país Y este tema menciona estados de nuestra República Mexicana Si son estados que esta noche nos acompañan Para nosotros va a ser algo mucho más padre Porque será algo personalizado Nos podrían hacer el favor de levantar la mano Los que no sean regiomontanos Los foranes levanten la mano por favor ¿Qué les parece si van mencionando de qué estados Y los vamos a Jalisco 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 Veracruz Michoacán Michoacán Puebla ¿Sabes qué? Se me van a olvidar ¿Traes algo para anotar? Creo que sí El peo de dónde se va a sacar el plumón Del bolsillo Tamaulipas Jalisco Sonora Veracruz Va a ver un dibujo o algo Michoacán Oye, espérate, espérate Dale despacio Me quedé en Tamaulipas Jalisco 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 Anotes todo el nombre Tams Tams San Luis De Tabasco De Tabasco Del DF Pues ya habían dicho Del DF Ah, sí Chilangos ¿Hay espacio para uno más? Pues obviamente Nuevo León, Jesús Ah, pues Nuevo León Es que esta canción funciona como cuando una señora hace una tanda y se queda con el primer número Es lo mismo, la canción la hicimos nosotros, primer verso es para nosotros No se pongan en ese pinche plan tampoco Este tema, chinga, aquí me dan sentimientos encontrados porque esta canción hubiera estado más bonita con el mariuchillo Pero gracias a que alguien se acabó una canción, ya no se puede Pues la gente también tiene la culpa porque estaba, ay, déjalo cantar Digo, a menos que el mariuchillo quiera echar la mano de una canción más gratis Un pilón Gracias Que le pase Que le pase Que le pase Porque eso nunca falla, ¿verdad? Acaban de presenciar un regateo profesional Ahí está Sí, una más Empiecenle cuando ustedes quieran, digo, es gratis, no nos podemos poner mamones tampoco Cuando ustedes vean, esto se llama México en la piel Y dice de una manera así México en la piel De Luis Miguel Hostia, chaval Van a interpretar esta canción con su letra, qué bueno, eh Es un manaco Me ha escuchado hablar de México en la piel México Ah, sí, 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 sí Así se siente México Qué bueno, qué bueno Aquí los hombres guapos y altos son Inteligentes y trabajadores y con nosotros no sé qué pasó ok iniciamos con la gente el estado de tamaulipas pues son vecinos pero conocemos muy bien y la tierra que tranquilidad y y y y y y Ya, ya claro, ya. Casi se siente México en la piel, así se siente México en la piel. Ya voy a tener. Nooo. Pumpleo. Ok, ya, ok, ya, 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 claro. El viejo guarda de cristina. Qué bueno, la canción... Qué bestia, ti. A ver Veracruz, quiero escuchar, me pasamos muchos días en Veracruz. El Veracruzano es muy alegre, la mamá ya es un sol de tradición. Muchos van a conocer las garochas, y otros van a hacerse la operación. Seguimos con la gente del estado de Jalisco. No es Jalisco. Es bonita por allá. Tierra del mariachi y de tequila. Jalisco estado de gran tradición. Tienen a las mujeres más hermosas. Pero esas no vinieron hoy al show. Así se siente México, así se siente México. Solo te quitaron el nopal. Así te envuelve México, así te sabe México. Así como una torta de tamal. Ok, seguimos con la gente del estado de Oaxaca. ¿Oaxaca? ¿Qué es Oaxaca ahorita vemos? ¿Qué es Oaxaca ahorita vemos? No, amor. Si quieres ahí ahorita, déjalo pendiente. Déjalo pendiente. Bueno, seguimos con los chilengos. Es que sí los anoté. Es que sí los anoté. Es normal. Me cayeron gordos. Las que todavía llevan queso. Por eso. Ah, pero claro. Que acaba de tirarles que le echan queso. No. Y el queso es una necedad. Que no le echan queso. Dejen esa necedad. Síguimos con la gente del estado de Coahuila. What? Como Coahuila. Chica rica es la leche de Torreón. What? Lo estoy dando para atrás, pero es como si fuese para adelante. Pero las quesadillas llevan queso. Ya dejen esa pinche necedad. Que les parece algo súper necio que lleven queso. Pues yo lo he entendido, sí. Yo lo he entendido como llevan queso. Dejen esa necedad. Como de que los de Ciudad de México dicen que no llevan queso. Que sí llevan queso. Son los de Monterrey los que no están de acuerdo en que las quesadillas lleven queso. Dicen, linda ciudad. Pero las quesadillas llevan queso. Dejen esa necedad. O sea, necedad es algo malo. Ya. Un necio. Sí, yo sé que es algo malo, pero la frase se puede interpretar de dos maneras. No, no se puede. Sí, porque se puede interpretar de la manera de la que dice. Ay, Dios. Pero las quesadillas llevan queso. Es como diciéndote, oye, eres muy guapa. Pero oye, las quesadillas llevan queso, ¿sabes? Es como diciéndole, pero las quesadillas llevan queso, ¿sabes? No. O sea, también se puede entender así. Pero bueno, vale. Pero por el tono no. Luego le pregunto a Arica. Coahuila. Coahuila. Un poquito, espera. Un poquito, sí. Ahí estuvimos. Qué rica es la leche de Torreón. Sácateca su estado vecino. No va, pero el que entendió, entendió. Así se siente México. Así se siente México. Feliz estoy de haber nacido aquí. Así te vuelve México. Así te sabe México. Joder, qué bueno. Así como a cochinita vivir. Bueno, ya estamos casi terminando. Sí, el estado de Tabasco. Muy bonito el Tabasco. Fuimos a las tierras tabasqueñas. Hermosas experiencias que viví. Yo no conozco muy bien su cultura. Pero esa pinche salsa no es de ahí. El Tabasco. Se adjudicaron el nombre, pero... Aquí nada más queda Oaxaca. No sé. Oaxaca. Eso no, no está. Yo no lo noté. Hubiera gritado antes. No sé. Hostia, Chiapas también, ¿es verdad? Ay, cariño. Obviamente ellos tienen preparo las suyas. Pero hace que la gente participe. Y pues coincidirán con algunas. Oye. Es que Oaxaca no encima no lo dijo nada. Para los de Oaxaca una disculpa. No pensamos que fueran a venir. Y la verdad no les hicimos verso. Qué chingados están haciendo aquí. Así se siente México. Así se siente México. La tierra que llevo en el corazón. Así te envuelve México. Así te sabe México. Así como unos tacos al pastor. Esta es nuestra patria encantadora. En la tierra donde yo nací. Qué bonito. Nos reímos de nuestras desgracias. El mexicano busca ser feliz. Muestra mucho más del patriotismo. El verde, blanco y rojo de tu piel. Dejemos un poco el valemadrismo. El valemadrismo. Nuestros hijos lo van a agradecer. Así de lindo es México. Es este nuestro México. Podría estar mejor, lo sé muy bien. Y que el fregón es México. Chingón es nuestro México. Hay que cuidarlo mal, no te hagas buen. Si hicimos lo bien que lo hacen, no sé. No te hagas buen. No te hagas buen. No te hagas buen. Muchas gracias. Vamos un par de amigos. Por su atención, por sus aplausos, por sus risas. Gracias por reírse de ustedes mismos y por demostrar que somos un país grande. Solamente nos resta decirles una cosa. Chínguenos. ¡Viva México! ¡Gracias Monterrey! ¡Muchísimas gracias! ¡Con permiso! Buenas noches a todos. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Bueno, familia. Qué bueno. Pues hasta aquí. Bueno, pues para mí un aplauso es poco. O sea, se queda muy poco. Es de los mejores shows que hemos visto. Es... Yo creo que para mí el mejor show que he visto, te lo prometo, eh. Fíjate que los de Franco es que a mí ya me gustaban mucho, me rían mucho, pero es que esto es muy complicado. Y es que encima también entra el hecho de conocer a Eric, que es que ya te crea algo más. Es como una cercanía, ¿no? Sí, de cercanía. Exacto. No sé, a mí me ha parecido espectacular, me ha encantado, te lo juro. Son muy, muy buenos. Yo de verdad, yo no me iba a imaginar que fuesen tan sumamente buenos, eh. Yo sí los había escuchado, obviamente. Había visto canciones, había visto algún corto de estos dos, tres minutos. Y sí sabía que, obviamente, eran muy buenos. Y... Y me ha gustado, pero me ha gustado mucho. O sea, no me ha sorprendido. Porque, quiero decir, yo los tenía en buen puesto. O sea, yo sabía que eran grandes artistas. Pero sí me ha sorprendido, o sea, no me ha sorprendido como artista, sino como show. Me ha gustado mucho. Es como que no me esperaba nada. Era como todo el rato... Y es como el humor este que tienen, me encanta. Es un humor también como que muy norteño, el... Todo el rato estar buscando el doble sentido en todo. O sea, es como que son como más groseros entre su gente, ¿no? Me refiero. No, que no quiero que suene mal, obviamente. Habrá mucha gente en los comentarios que se lleve mal con los de Monterrey. Yo lo siento mucho. Yo quiero mucho a los chilangos y quiero mucho a los regiomontanos también. Así que... Viva... Viva México. Todo México. Y ya. Y se acabó. En Veracruz, pues más de lo mismo. En todos lados, chicos. La verdad es que... Sí, pero el pique sobre todo... Sí. Bueno, el pique sobre todo es entre Chilangos y los de Monterrey. Sí, sí, sí. Aunque los de Veracruz también la tienen agarrada con los de Monterrey. Bueno, cada uno tiene lo suyo, chicos. Pero espero que os hayáis reído en los otros. Es que me ha encantado, te lo juro. Es uno de los mejores vídeos en partes que he hecho, seguramente. No sé si en un futuro a lo mejor lo cogeré todo junto y lo subiré directamente al canal. Por el feedback, también, yo creo, considero. Es de los que más han gustado. Sí, sí, sí. Entonces, pues, oye, mira. Este vídeo lo recomiendo Eric. El propio Eric de los 3 tristes tigres me dijo, oye, pues voy a reaccionar a este show que estuvo muy bueno y efectivamente no defloda. Muchas gracias de aquí por recomendarlo porque ha sido increíble. Así que en los comentarios, chicos, os invito a comentar lo que queráis, ¿vale? Sobre qué os ha parecido el show, sobre qué os parecen los 3 tristes tigres. Y si queréis algún comentario especial, pues, para Eric o así, también lo podéis comentar. Y yo os lo envío sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por hacer esto posible. Y nos vemos mañana con más. Nos vemos mañana con más. Chao. Y exacto, too. Chao. Tu patria es vida